Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas Sin nada que perder Tras las manos Al resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando sale a pasear por la ciudad Una opina Que aquello no está bien La otra opina Que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más Quien detiene palomas al vuelo Volando al ras del suelo Mujer contra mujer Mujer contra mujer Mujer contra mujer